¡Hola a todos chicos y bienvenidos! ¡Soy Viles! Y hoy veis un nuevo vídeo llamado Tag Pokémon No, no es la explicación nueva de la sección Y me diréis, pero ¿por qué no está el rey de la pista? Bien, no pasa nada Porque WeBile, ¿vale? No ha podido hacer el vídeo hoy El chico ha estado muy liado Y me ha pedido disculpas, nos ha pedido disculpas a todos De hecho, no pasa nada, tranquilízate No pasa nada, la semana que viene volverá a toda la normalidad Pero he aprovechado el momento para hacer este vídeo Que tantas ganas teníais, ¿vale? De que lo hiciese Y también tengo que agradecer desde aquí a la señorita Huthut, ¿vale? Porque ya he hecho el vídeo Y me ha dado bastante la idea Y de aquí mando un fuerte abrazo a Becky Y vamos a empezar el tag ¿De qué trata esto? Muy fácil, trata de una serie de preguntas El cual no hay que ponerlas todas Yo sí que las he hecho, salvo dos Creo que me he quitado dos Porque ahora luego lo explicaré De sobre Pokémon, ¿vale? Hay diferentes preguntas de todo tipo Y vamos a empezar a decirlas una a una Así que vamos con la primera Es Nombre que sueles usar Nombre, el nombre que sueles usar siempre Suele usar Pleasure, ¿vale? Sin la e Antes era Blesure, con una e Le quité la e y le puse Blesure Porque al final todo el mundo me llamaba Blesure A Blesure viene del idioma francés Que significa una herida Y viene por un personaje que me hice en el Lineage 2 Que era una lagera oscura Y dije, a ver, un hombre que le pegue a mi personaje Va con una daga Pueda hacer un poquito de heridas Herida Y como he estudiado mucho el año francés Le dije A Blesure, quedaba bien Me gustó Y como dije, todo el mundo me llamaba al final Blesure Sin la e, le quité la e Y se quedó Blesure Y a raíz de ahí Hace más de esto un montonazo de años En todos los personajes Todos los juegos online En todo lo que se relacionan Me llamó Blesure Así que por eso Uso ese nombre Sea en Pokémon O sea en juegos online Blesure, ¿vale? Siguiente pregunta Juego de Pokémon favorito Uff Me gustan la gran mayoría Pero si me tengo que quedar con uno Diré con el juego de Pokémon oro o plata Porque el oro y plata Me gustó un montón eso de tener dos ligas De coger el tren y de un lado a otro Y me gustaba bastante Era como más extenso el juego Cuando te creas que te había pasado una liga Te quedaba la otra Y la verdad es que lo disfruté muchísimo Ese juego lo disfruté muchísimo Así que me quedo con el Pokémon oro Aunque tengo que reconocer Que el XI al paso de 3D Me encanta también Pero si tengo que decir Uno antiguo, el oro Uno moderno, el XI Hemos dejado así Siguiente Personaje favorito De toda la franquicia de Pokémon Wow Personaje si Yo creo que me quedo Lógicamente con mi Cintia, ¿vale? Cintia cuando era el personaje Antes Si no digo Cintia antes Diría que a lo mejor Gery Gery me gustaba bastante Pero si no diría Cintia cuando la conocí Me encantó, ¿vale? Me encanta la estética Me encanta como es Los Pokémon que lleva Ese garchón le peseo Llega muchísimo Ya sabéis que la tengo Muchísimas Muchísimas figuras Como puede ser Esta Cintia, ¿vale? Y Uy, que se me cae Cintia y Nuestro queridísimo Garchón, ¿vale? Es mi personaje favorito De toda la franquicia de Pokémon Canción favorita de Pokémon Me voy a quedar con dos ¿Vale? Si tengo que decir Una de las dos Me quedo con la número 21 del juego de 3DS Me encanta Esa canción Siempre La estoy usando En todos mis combates Y si tengo que decir Una del juego ¿Vale? Ya no es de O del anime Diría que La verdad es que Del anime La intro Del anime De Pokémon X e Y Me gusta mucho ¿Vale? Es muy animada Es muy rápida Me gusta Me gusta bastante Así que me quedo Con esas dos canciones Pokémon que te gustaría Que fuese real Esta creo que la sabéis Vamos a ver Pero voy a decir dos Veréis Si tengo que decir Uno Simplemente uno Que fuese real Diría Gengar ¿Vale? Sabéis que es el Pokémon Que más me gusta Desde mi infancia Siempre ha estado conmigo Y para la gente Que viene nuevo Pues todas estas preguntas A lo mejor no las conocíais Y sí Me quedo con Gengar Pero Si fuese inteligente No diría Gengar Cosa que no soy inteligente De parte que haya dicho Que sea tonto Pero no Si fuese inteligente Diría Arkeus O Arceus ¿Por qué? Porque a raíz de él Podríamos crear A todos los Pokémon ¿Qué? ¿Cómo se habéis creado? Mega evolución favorita Hay varias ¿Vale? Me gustan bastante Las mega evoluciones Pero si tengo que decir una Yo creo que las mega evoluciones Es una cosa Que le vas cogiendo cariño Conforme vas Dándote resultados ¿No? Conforme tú vas jugando Con esas mega evoluciones Vas Aparte que te gusta En principio Al primer Amor a primera vista De las mega evoluciones Tiene que gustarte un poco Y tiene que darte resultados Y dices Bien Si me da Si hablamos de resultados Creo que mega garchón Me encanta Es una de las mega evoluciones Que más resultados me ha dado Y mejores resultados me ha dado Diría que mega garchón Pero si tengo que decir Mega evolución favorita Por bonita Por bonita Y por bella Y por todo el día Mega garchón O mega garchón Como queréis decirla ¿Vale? Me quedo con ella En Shining Que es preciosa ¿Película Pokémon favorita? Hace poco he visto la de Juppa Y me ha gustado mucho ¿Vale? Porque como es Como es el personaje legendario Como es el Pokémon legendario Juppa Me encanta Súper animado Siempre se está riendo Me recuerda a un Engar Pero en forma de legendario Porque siempre está haciendo bromas Así que diría Que la de Juppa La diría Pero la verdad es que La película que más me gusta Creo yo que es la primera Lógicamente la de Mewtwo vs Mew Pero hay un poquito más La de Zoroark Master of Illusions ¿De acuerdo? Esa película la vi Y me gustó mucho Y encima No trata sobre un Pokémon legendario Es trata de Zoroark Que es un Pokémon único Pero no legendario Así que me quedo con esa La siguiente es Combates individuales O dobles Aunque el competitivo Se usa el VGC Que son dobles Me quedo y me quedaré siempre Con los combates individuales Soy de la vieja escuela Y me encantan esos combates De singles Así que individuales Primer juego de Pokémon Yo siempre lo he dicho Y lo diré El primer juego de Pokémon Que tuve No era mío ¿Vale? Era de un amigo Con una Game Boy Tocha ¿Vale? La Game Boy primera de todas La que tengo ahí Aún no le llama ladrillo Otra es tocha Como le quieras decir La primera Game Boy ¿De acuerdo? Y era el Pokémon rojo Me lo dejó Y a raíz de ahí Me compré yo el mío Así que yo creo que El primer juego de Pokémon Que jugué Y lo que voy a decir Es el Pokémon rojo Y esta viene un poco enlazada Primer inicial Si he dicho que es el Pokémon rojo El primer inicial Lógicamente fue Charmander Si fue la lagartija de fuego Me gusta y me sigue gustando Esa evolución Hasta Charizard Lógicamente hasta cuando llegó a Charizard Así que mi primer inicial Así que mi primer inicial Fue Charmander Aunque dudé mucho Entre Charmander Pues Cuero Juraría yo que fue el que dudé Así Charmander Me quedé Primer Pokémon Al nivel 100 De todos los que capturé Hace años Que no me acuerdo exactamente Pero creo recordar Que un Pokémon Que subí rápidamente Al 100 Fue Zabuz Si te digo uno Porque me encantó Cuando lo capturé Y lo usé bastante En el in-game Y creo que fue el primero Que subí Junto con Gengar Al nivel 100 No me acuerdo Quién ganó de los dos Pero creo que fue Entre Gengar y Zabuz Porque Mewtwo Lo capturé mucho más tarde Así que Entre Zabuz y Gengar Por ahí va Villano favorito Vale Me quedo con Giovanni Si Me quedo con Giovanni Porque me dio Mucha sorpresa Cuando al final del juego Justamente él era Un líder de gimnasio Así que no hay villano Para mí Mejor que él Me quedo con Giovanni Y Sunaido Personaje que te gustaría Que fuese real Mal pensado Se siga Habéis pensado Que diría que Cintia ¿A que sí? Pues sí Cintia Me gustaría que fuese real Pues sí Es una personaje muy bonita Ciudad favorita Hay que reconocer Que actualmente Malvalona me gusta mucho Pero de las antiguas Me quedo con Ciudad Azulona Cuando llegaba allí Y me iba al centro comercial Era la persona El chiquillo más feliz del mundo Subía hasta arriba Me conseguía Las tres primeras M3 Fuerza Radiohielo Rayo Y lanzallamas No Llamarada Lanzallamas Lanzallamas Me quedo con Ciudad Azulona Por favor Tipos de Pokémon favorito Fantasma Fantasma Los Pokémon favoritos Son mis favoritos Y después Muy de cerca Los eléctricos No sé por qué Siempre opto por Pokémon eléctricos En mis equipos Y me dan muy buenos resultados Así que Fantasma Y eléctricos Y los que menos me gustan Que la siguiente pregunta Los Pokémon que más Que menos me gustan Diría que los Pokémon Tipo Normales Y que me perdonen Lopunny Buffalant Y Snorlax Sobre todo Pero en conjunto Digamos que los Pokémon Tipo normales No suelo optar mucho Por ellos A por esos tres Que acabo de decir Así que creo que es el conjunto De Pokémon que menos me gustan No por otra cosa Y Cangas Cangas Pero bueno Diría eso Porque los agua me gustan Los veneno me gustan Los acero me gustan No diría ninguno Que no me gustan Pero si tengo que optar Por uno Diría los normales Así que Lo siento Última pregunta Que es el último Pokémon Que yo he usado Creo que fue ayer En el directo Y usé un Lucario Usé un Lucario En el directo Mucha gente sabe el por qué No lo voy a decir en este vídeo No, 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 no ¿Vale? Y me quedan dos preguntas más Que no las quiero gastar ahora Porque son El alto mando favorito Mío Y líder de gimnasio Favorito Cosa que lo vamos a ver En los tops Que me lo habéis pedido Así que por eso No las voy a incluir en el tag Pero está Así que chicos Espero que os haya gustado mucho Este vídeo Un tanto diferente Un poco divertido Por así decirlo Para que también me conozcáis Más los gustos míos De Pokémon Repito La idea me la dio La señorita Hudhud Que le mando otro fuerte abrazo Desde aquí a Becky ¿Vale? Y espero que os haya gustado muchísimo Y con vuestros likes Y comentarios Ya sabéis chicos Que me ayudáis un montón Y tranquilos Que la semana que viene Viene el rey de la pista de nuevo Vamos a dar una semana Por lo menos de tiempo A WeBile Que no ha podido Que ha estado muy lejos Con la familia Con los estudios Y es comprensible Así que chicos Gracias por estar conmigo Cada día sois los mejores Y lo sabéis Así que ¡Ciao!